Vale, continuamos Vale Eh, no, no, letrado No te, no... Tienes aquí mi esto Mira, ahí tienes mi perfil Agrégame y ya está, si quieres Y ya con eso, ¿sabes? Eh, ya te tengo fichado Ni idea porque crees que los odio No los puto entiendo Yo luego en el canal de En el canal de InstaGaming Que vamos a estar jugando con Village Eh, y este Zenz Voy a averiguar cómo va esa mecánica Porque en su día jugué un poco Los primeros turnos con Zenz, con Kairos Pero no me acuerdo, tío Entonces voy a recordar un poco Cómo funcionan luego más tarde Uy, este tío Este tío va a venir aquí Esto obviamente va a atraca Pero vamos De culo va Tenemos un buen ejército Pero es que ellos también tienen un buen ejército Guerreros del Caos de Zenz Tienen bárbaros de Zenz con lanzas Mucho proyectil Es que si antes el ejército de Zenz Tenía proyectiles Imagínate ahora con los guerreros del Caos, tío Protegiéndoles con acorazado y escudado Es una locura eso Este, como me robe este asentamiento Me voy a cabrear, eh Como Como me robe este asentamiento Me voy a cabrear, eh A ver ¿Cuántos turnos? Tres turnos Como el héroe de Zenz Me robe este asentamiento Me voy a cabrear Que lo tengo con guarnición al 3 Y todo, el rollo Joder, tengo mejor guarnición En las estatuas de los dioses Que en la Antakla, tío Es una locura esto Vale, pasamos turno Este cual es Ah, ya me Veo que ya me estáis Algunos agregando Vale, vale, ahora os aceptaré Vale, eh Pasamos turno Por cierto, los bar Los barques estos Ah, no tienen poder perforante Pensaba que sí, tío Bueno, igualmente Mejor que murciélagos Sí que son Y el otro El engendro Del terror Lo tengo aquí Vale, vale, vale El engendro del terror Esto es canela en rama Vale Vale, pasamos turno A ver qué hace Kairos Kairos, por favor Compórtate Yo te estoy Yo te estoy Respetando tu territorio Se ha puesto a saltarme, ¿no? O sea, a asediarme Sí Tendré que atacarle ahora Y en batalla campal Habrá que pelear ¿Se podrá autoresolver? Tengo mucho zombie, eh Igual no tengo Igual tengo que jugarla Coño, ¿ya ha subido el nivel este? Pero, ¿de cuándo? Mantrimir Costes de altar A los muertos Eh, vale Pero eso Ahora mismo No me sirve de nada Resistencia física Esto me sirve A ver, me sirve Algo también Por ahí No tengo perros Más armadura Prefiero resistencia física Más 15% Ah Es en área Es una pasiva De resistencia física Más 15% En área Alcance de efecto 35 metros Afecta a los aliados Al alcance Todo Todo lo que esté En el 35 metros Afectada la unidad Es La unidad Es un señor O un héroe Ah, vale Héroes o señores Solamente Hostia Vale, vale Espartano Coño, que es esto Martirio Martirio 134 Se resuscribe Durante 11 meses Davai Machi Davai Machai Muchas gracias Martirio Muchas gracias Tío 11 mesazos ya Coño Sí señor Vale Esto Fuera Mejora de construcción Hostia Tenemos esto aquí Este cabrón La tenemos aquí Vale La torre negra De Arkham Tengo muralla Este señor Me renta ¿Puedo atacarle De una? Sí que puedo atacarle De una Esta pava No tiene tampoco Un ejército Tan fuerte Me la puedo Reventar Pero prefiero Ser más cauteloso Voy a ir aquí A defender Este territorio Ese territorio Vamos a aumentar esto A ver Quizás La protección Sí La protección Y El rey Tumulario Que vaya aquí ¿Dónde está Cetra? ¿Dónde está Cetra? No me gusta No me gusta No ver Etc La vampira Puede Mover aquí ¿Has visto El evento De Zanju Pérez? No 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 lo he visto No lo he visto Esta semana Es que estoy Bastante liado Con Entre Conqueros Blade Y Total Warhammer Que están Habiendo Está habiendo Movimiento Por parte de Conqueros Blade De noticias De la nueva temporada Que empieza el día 1 Para todo esto El día 1 Haremos un Un Directo Un extensible La nueva ejecución No la he visto No la he visto Letrado La semana que viene Ya estaré un poquito Más libre De Total Warhammer Seguramente Y jugaremos A For Honor Hasta el viernes Que empieza La nueva temporada De Conqueros Blade Estaremos con For Honor Bastante más Vale Si atacamos A A A Kairos aquí Derrota A O sea Victoria ajustada No pierdo Bajas Se ha Suicidado Paco Se ha Suicidado Venga Venga Kairos A barrer Un poco Lo he conseguido Vale Me gusta Eugenio Puto crack Grande Masodonte Ahora Más 10% Al atacar Y más 2 Al atacar Vale Dragón Tombie Eugenio De la estirpe De los Bondcast No esperaba Menos No esperaba Menos Y aquí Si que ya Vamos a ponerle Esto Dios Que puto Grande Ya Tenemos que Cambiarle Su ejército Un poco Mejorárselo Proyectiles Vamos a poner La resistencia A los proyectiles Y aquí Ya podemos Mira A ver Puedo juntar Esto Vale Puedo juntar Esto Lo vamos a ir quitando Zombies Vale Nos hemos liberado Un poco Sogrario Mortis Espera Que aquí Este No, no puedo No puedo No puedo No puedo Ya Están todas A full Vale Este tío Tenía Free Los Los vampiros O sea Los vampiros Los murciélagos A ver Si El mantimiento De los murciélagos Es free Es gratis Tengo por aquí Vamos a dejar El límite En 5 Pero podemos Mejorar A los lobos También Joder Macho Y luego Los barques Los barques Y los murciélagos Luego Son mejores Aquí Bueno Mejores En rango Al reclutar Los murciélagos Y mantenimiento De los barques Menos 40% Y este señor Vamos a ponerle La muerte en vida Espérate Primero Son Varios Ok Este Y este Ya está Mira La 2 De necrófagos Me la llevo Bueno Espérate Porque Podría reclutar Un sagrario De estos ¿No? Es mucha pasta Pero es que Me va a potenciar Mucho El ejército Porque estos Que tenían A ver Que diferencia Tiene con los demás Tiene la regeneración De zona Recarga Recarga La energía Te lo pinto De la magia Más 40% De velocidad Tiene Causa daños A los combatientes Me gusta Me gusta Se activa Y está en combate Y está en combate Cuerpo a cuerpo Me gusta Espérate Vamos a reclutarlo Con este Con un ejército Bastante mediocre Este carro Puede Yo creo que Beneficiarse mucho Vale Y que más A ver Lanceros Podría también Venirnos Muy bien Seguir teniendo Espérate ¿Cuánto me cuesta? 210 Y alzando Más barato Pero nos falta potencia De infantería Aquí Nos falta potencia Tenemos Tenemos unos espectros Pero Aquí la potencia Es el héroe El necromante Y el espectro Este a ver Si consigue Los vientos Tío Los vientos De la muerte Estaría de puta madre Vale Eh Pues de puta madre Hemos parado a Kairos Eh gente Igual es momento De contraatacar ¿Cuántos Eh ¿Cuánta fuerza Tiene Kairos? Ahora mismo Ya ve Se me ha Se me ha extendido esto Tiene nuevos asentamientos Y rango de fuerza 12 Sigue estando muy fuerte Tío Tiene todo esto Y aquí está Osio Hostia Que se está viniendo Arriba este Uf Contra No Contra más hombres Lagarto No Por favor Voy a tener pesadillas Eh Prefiero tener A los de Zens No 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 Que les combatan Por favor Echadlos Echad a los hombres lagarto No los quiero En mis territorios De verdad Eh No 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 quiero pegarme Con Coño Con Vlad von Karstein Vlad es padre Es mi puto padre Y si dice Que le comamos el rabo Se le come el rabo Eh Vale A ver Esto Ya está Vale Ok Realmente Ya hemos terminado El turno ¿No? Aquí nos falta Mejorar esto Esto en tres turnos Voy a ver si hago Unas cuantas cosillas Que vaya bien La campaña Vale Soto Gracias Tío 200 ¿Y esto? Hostia Mucho mejor este Hombre Si puedo hacer los dos Mucho mejor Vale 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 Este asentamiento Es bueno Nos da mucha Pasta Y en cuanto podamos Vamos a reclutar Un cuarto ejército Se nos va a ir Un poco de madre El mantenimiento adicional Pero bueno Vamos bien En dos turnos Vuelve este señor Y otra cosa Mariposa En cuanto podamos Otro vampiro de estos Pero De muerte Esto estaría guay El retorcido Posibilidad de éxito Pero es que no tengo pasta Vale Pasamos turno Este que es Ay Dios mío Que no nos da bien Que le damos turno Y ocho besos de sangre Tenemos ya Martirio ¿Estás por aquí o qué Tío? Vienes Te meas en mi cara Y te vas Tío Es que de verdad Casi un año Suscrito aquí en el canal Tío Puto grande Espero que esté de vacaciones Coño A ver De estar en el frente Este vampiro Este vampiro Tiene que ir para arriba Me falta un turno Para tener el sagrario Mortis Y tira para arriba Y aquí Este señor Va a ir para abajo Le doy los bargains Le doy unas unidades buenas Y que el otro Se quede vigilando Hasta que suba de nivel Y Manfred Aquí ¿Dónde está la Juana de Argo? ¿Dónde está? Que yo la vea Que dé la cara ¿Está en emboscada? Necesito Necesito estas dos Aquí En tres turnos Tiene para defender Cosas guapas Y se trae ¿Y los enanos? ¿Qué pasa? ¿Que no le atacan aquí A estos? ¿Qué pasa aquí? ¿Y Arcan el negro Está de fiesta? ¿Dónde estás, compañero? ¿Estás en la playa Tomando el sol? Ah, está aquí Compañero ¿Cuánto tengo de...? A ver si me hace caso, tío ¿Ocupar objetivo? ¿Qué es esto? Selecciona el asentamiento De tu propiedad O en ruinas Para que tu aliado Intente ocuparlo Su ayuda No está garantizada Pero puede que tengan Otros problemas estratégicos graves Por ejemplo Si los están invadiendo Este, por ejemplo Este, por ejemplo Compañero Ocúpalo Que te lo tengo que decir yo Pero no me quites esto, cabrón Aquí abajo Me reventarán, tío Eh, a todo esto ¿Puedo reclutar ya? Dime que está Uf, sí que está, eh Sí que está ¿Cómo me va a venir esto? Sí, sí, sí Te como Te como el pene Eh, a ver ¿Cuánto me ocupa? Mmm Tengo que subirla un poquito Tengo que subirla un poquito Este es un turno Para tener el sagrario Ok Ah, ya puedo reclutar Al líder Eh, creo que lo voy a reclutar Aquí arriba Joder, un turno Un turno, cabrón Un turno Vale, vale, vale Pasamos turno Este, este Tengo que Tengo que también tomar esto Tío, es que Me vienen por todos los lados, tío Me vienen por todos los lados No puedo hacer más No, pero con cuatro ejércitos ya Han atacado a tu aliado Hostia Estos son los de Osio Estamos en guerra, obviamente Vamos a tener la pelea con Bueno, lo que podemos hacer es estar defensivos Y ya está Contra esa gente Me quedo defensivo Y me voy para arriba Quiero ir a Silvania Quiero volver a casa Por Navidad Quiero volver a Quiero volver a casa Por Navidad Un aliado ocupa un asentamiento ¿Cómo? Vale Uy, esto Qué bueno Qué bueno que viniste Vale Misión cumplida Ahora el coste es mucho más Crecimiento Vale, perfecto ¿Qué quiere decir con esto? Uy Eh, compañero Que te vas a dejar Que te ocupen esto, tío Tengo que ir a ayudarle, tío Es que voy a tener que ir a ayudarle Ahora estamos en guerra contra estos, eh Yo creo que Zenz se va a la mierda Te juro que creo que Zenz se va a la mierda Se va a la mierda, tío Tiene ocho asentamientos todavía, vale Puede Puede todavía Vale Y tengo por aquí cosas Que me llevo con mucha gente bien, tío Mira, con esto puedo hacer acceso militar Con las ratas Con las ratas Venga, va Y a la alianza defensiva No No, 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 no ¿Dónde estás? No, acceso militar ya está Guau, pero darle acceso militar a estos ¿Y a la alianza defensiva qué era? Se compromete a protegerse mutuamente en caso de declararse una guerra Me la lían Mira que no, que me la lían Meterme con todos esos ahora mismo, ¿para qué? Acceso militar Y me da esta pasta Venga Firmo Pero ya está, a partir de ahí No quiero más trato con las ratas Que sabemos cómo son Acceso militar Acuerdos comerciales Estamos a puntito de tener también Pero hay cosas Gringor Uf, qué ganas de jugar una campaña con Gringor, tío Otros orcos Vale Continuamos Esto Estábamos expandiendo esto de aquí Edificios con espíritus vengativos ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los edificios que tienen espíritus vengativos de esos? Son estos, ¿no? En teoría Hombre Igual me viene bien, ¿eh? Esto también Caballeros sangrientos aún van a esperar un poco ¿Qué es eso? Que es eso de las gritas y los alcazares vampiros Coste de acción De héroe Coste de reclutamiento de héroes Esto también estaría de puta madre La verdad Primero Primero Vamos a pillar este Que son seis turnos Y para tener los resumularios ¿Qué necesito? Ah, este edificio de aquí Vale, vale, vale Vale A ver qué hacemos Aquí tengo que hacer el cambio este Josefa se llama Josefa Me caes bien Me caes bien, Josefa Esta tía Acorazado y combatiente Vale Le vamos a meter la espada Y la piedra Vale Eh Hostia, y aquí tengo a un tío aquí No puedo moverme No puedo moverme Lo que puedo hacer es mover a este Y que se la líe y parda Al de aquí abajo, tío Enseguida Vale En dos turnos Aquí ya tiene una guarnición interesante Puedo dejarla Es que está hasta aquí al lado Y aquí No me gusta nada Dejar la torre negra hasta aquí Aunque bueno Lo asediarían de una Vamos a ir de una Este vamos a bajarlo aquí abajo Hostia, no Espera, espera, espera Que aquí hay Aquí hay material, eh Vale De una no podría llegar De una no podría llegar Vamos de una entonces aquí Colonizar Ok Vale, primero esto Tío, me cago en todo Me ha dejado tieso esto Otras que puedo atacar también Estos asentamientos, eh Pero el héroe de Zex No me fío ni un pelo, tío No me fío ni un pelo A ver si lo pone aquí En las habilidades El tema de lo de los asentamientos No No, no lo pone, tío Igual con ese no lo tiene Este voy a tirar por aquí A ver Que vea un poco Cómo está la situación Y van Van dos escritos para abajo A rescatar ¿Esta es su capitán? Sí Yo creo que podemos pasar ya, ¿no? Ah, bueno Este puede tirar para abajo Este Esperamos aquí un momento Tenemos que cambiar De todo el ejército este Menos los murciélagos El El ejército base Sí que se lo tengo que cambiar Y los barques también Se lo tengo que dar Los orres de la crita también Caballeros también Eh Los guardias de túmulos también Los necrófagos Y los lanceros Igual también Vale, vale, vale Vale La vampira también se la voy a dar Que quiero que suba de nivel Bien fuerte Y el negromante Se queda Vale Así tengo la vampira Y el negromante La vampira ¿Qué saber tiene? La de sombras, ¿no? Sí, sí, sí Gua, con el péndulo Lo que pasa es que este tío No voy a dar No voy a tener viento de la magia Para todo Pero bueno Eh Pasamos turno entonces Ya está Porque por aquí Está ya todo Más o menos Controlado Y a ver qué pasa aquí Con los bretonianos Tío Mira que le cuesta A Arkan tirar A los bretonianos de ahí Mira que se lo estoy dejando Se lo estoy dejando Para yo ocuparme De setra Y que no le moleste Y está ahora mismo Uno para uno Contra los bretonianos Y no es capaz de eliminarlo Que yo creo que si quiere Lo puede hacer Sin problema Le quedan esos tres asentamientos A los bretonianos Voy a llevar un ejército Yo para allí al final Como voy a tener cuatro Ahora enseguida Hostia, se me ha olvidado Reclutar al tío este Y ya está Lo voy a reclutar por aquí Y así ya que vaya para El banquete del pueblo Relaciones diplomáticas Menos cinco con Silvania Una vampira de tus dominios Está dando un banquete Sin control A costa del campesinado El cual a su vez Se muere de miedo Y deja sus patéticas granjas Y sus aldeas sin atender Si los mortales Se asustan tanto Podría producirse una rebelión Debemos ejercer Un terror equilibrado Dejarla tranquila O arrebatarle Sus tierras Si la dejo tranquila Sería menos cuatro De control a todas las provincias Y si no Relaciones diplomáticas Menos cinco con Silvania Ha demostrado No ser digna De la posición que ocupa Quítale sus tierras Y dáselas a otro señor Arrebatarle sus tierras Menos cinco con Silvania Ahora mismo No nos supone nada Vamos a mejorarlas Tarde o temprano Ey ¿Dónde está la Juana de algo? Se ha ido Mira Mira aquí Podemos ya Coger a este A ver Cómo va por aquí Vale Eh ¿Dónde está? Ven, ven, ven Que te voy a cazar Ven Que te voy a cazar Toma A tomar por culo Eugenio Vale Eugenio Te vas a quedar Con los Vargays Con los horrores De la grita Con los caballeros Negros Te vas a quedar Con la guardia De los túmulos Con arma de manos También Eh Todo esto Dáselo al otro chaval Vale Eh Cinco de murciélago Te vas a quedar Con los sagrarios Mortis También te vas a quedar Eh Tengo ya Con Eugenio Tengo 20 ¿Cómo puede ser? Ah vale Que no cuenta Ok A ver Uy Esto va Está mal, ¿no? Bueno Igualmente 3 6 Y aquí 3 6 3 más Necesito 3 más de aquí Por ejemplo Lanzas Los necrófagos También estarían muy bien Por lo menos Tener 2 Vale Vamos a Darle 2 más O quitarle 2 de aquí 2 de lanzas Los espectros Me los llevo también Esto aquí O los espectros Me los quedo A ver Con todo lo que tengo Realmente los espectros Estos me dan un poco igual Para que se los quede Y que me dé Una más de lanzas La vampira Me la quería Llevar también En ese caso Tengo que deshacerme De una más Unos murciélagos Va Unos murciélagos Vale Pues ya está Sí Con eso yo creo que bien Ya Y este tío Cuando he hecho Que vaya para abajo Vale A ver A ver si puede Eugenio No Aquí ya Vale Vale Todo correcto Vale Y aquí ¿Qué? ¿Qué tienen aquí? Vale Puedo reclutar Ya al tío este Es cierto Lo recluto aquí En Sudemburgo No Lo voy a reclutar aquí Este está A un tirón A ver este Y Manfred Lo tengo también Por aquí Mira La ha ocupado Al final Vale Vamos a reclutar A este señor Señor Devault Guns De vuelta a la vida A ver Que puede reclutar Por aquí Mira Dos Cuatro de caballero Me cago en todo Seis de estos Aquí he hecho bien En reclutarlo aquí Vale Pero tenemos de renombre También por aquí Estos son Acorazados Estas Regeneración Tienen Dios Tenemos los engendros Del frío Tenemos La garra De nagas Mira Y los vargays Era con el otro Con este A ver Lo puedo reclutar No Espérate Le puedo A ver Espérate Le puedo dar Una más De lanzas Por ejemplo No Lanzas No O Si Y este Que reclute A los vargays Vale Y este Ha estado aquí Y ahora luego Voy reclutando más Porque me estoy quedando Sin pasta Algunas malas Puedo reclutar En plan Zombies Y luego Me deshago De ellos Cinco Por ejemplo Que tenga De base Eso Vale Y este es el que Tenía Lo de Lo de La habilidad Vale De los caballeros Negros Mantenimiento No era de los Ah vale De los caballeros Sangrentos Y los caballeros Negros Vale Perfecto 315 A ver Ah no Aquí no puedo Ahora Vale Vale No voy a pillar Nada más Pasamos turno A ver Que pasa Y A estos Voy a ir Avanzando Aquí Ahora malas Puedo ir Con esta Aquí Así que A ver Puedo De un Cuantos movimientos Tiene Donde lo pone Yo creo que si Y con este Vamos a adentrarnos Por aquí Y donde está Mi héroe Este está Por aquí Que vaya A esta zona Cuando pueda Vale Finalizamos Tenemos 9 besos De sangre 9 besos De sangre Que están Bastante bien Me hacían falta 12 Para tener El tercer nivel Del despertar De De la estirpe De los dragones Sangrientos Un poco de calor De darle Eso es De las Vale. Un segundo, gente. Ya vengo. Un segundo, gente. 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 Necesito caballería aquí, ¿eh? Un segundo, gente. 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 Vale. Vale. Un segundo, gente. Vale. Un segundo, gente. Un segundo, gente. Un segundo, gente. Un segundo, gente. ¡Wow. Un segundo, gente. tela, eh. Los cambios que están haciendo. Bueno, que están habiendo. Ok. Se han movilizado, eh. Voy a ir a Sudemburgo, eh. Porque tiene toda la pinta de que van a ir los dos ejércitos. Voy con Manfred. Ni de coña voy a dejar que me... Y me falta uno aquí. Eh, vale. He cogido esto. Vale, lo de los carros. ¿Qué necesito? ¿Horrores de la cripta? No velocidad. Lo he dicho antes. Una de renombre, por ejemplo. Esta. Y eficaz contra grandes. Me viene de puta madre. Vale, ¿y aquí? Esto es para esto, ¿no? Y esto aquí esperamos. Si nos vienen por aquí, igual se nos lía. Vale, pero estos están aquí entretenidos ahora. El Kairos. Vale, vale. Eso me viene de puta madre. Yo al defense, a Kairos, no le pienso molestar. Me viene de puta madre que esté liado con Oshiot, porque si no, el siguiente soy yo. Pero esta... Esta provincia tengo que ir a por ella. Vale, ha perdido... Vale, 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 vale. Ya está. Ha perdido la capital. Montaña del buitre es de Arkhan. Perfecto, menos mal, coño. Le has echado un par de huevos, Arkhan. En cuanto... En cuanto termine... En cuanto la facción de... De los bretonianos estos. De los caballeros de Leones, eh. Desaparezcan, Arkhan va a estar libre y va a venir para la derecha. Así que eso nos viene de puta madre. Finalizamos turno. Ay, no, a ver. Qué héroe no he movido. Josefa. Vale. Vale, vale, vale. Y Eugenio está aquí. Ok, vale. Finalizamos batalla. ¿Vendrán a pelear igualmente? ¿Setra? ¿Le echará huevos? A ver, tengo la guarnición de Sudemburgo el ejército principal de Manfred y tengo el ejército de Eugenio que también está bien. Si vienen, tienen las de perder, yo creo. Bienvenidos a la sexta. Es para nada. A ver, Liu. Gracias por el polo. ¿Cómo? Bueno, pues, ¿verdad? ¿De dónde han salido? ¿Estos, tío? Estoy bien jodido, güey Vamos a jugarla, pero... No prometo nada, ¿eh? Tío, cuatro unidades de renombre ¿Pero este no era el ejército de Setra? Estamos bien jodidos, güey Vale, no pasa nada Si hacemos un tapón Nos van a venir por todos los lados Vale, si hacemos un all-in A lo que salga Igual ahí tenemos algo, ¿eh? Buenas, Alfred ¿Qué pasa, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás de vacaciones o qué? ¿Cómo te va todo? Sí, sí, ya salió el Immortal Empire Salió... Hace dos días Menuda viciada te vas a pegar, ¿no? Y es más, estoy subiendo un montón de contenido En tanto el canal de YouTube Como estoy aquí esta semana pegándole fuego ¿Canalizamos magia? No es necesario Sí, unos días He vuelto para viciarme, sí Pues entonces Vas a tener picio para rato Tú tenías, Alfred Tienes el 1, el 2 Y el 3 en Steam, ¿no? Vale, a ver ¿Qué tienen aquí en el otro lado? Guerreros de NG, cara Vale Aquí tienen guardias de sepulcro Con alabardas Guardia del sepulcro Vale Es que no tenemos nada tocho, tío, aquí Lo que vamos a hacer es hacer tapón Con algunos... Con algunos zombies Y que las torres hagan lo suyo O podemos defender solamente un punto, ¿eh? No es necesario defender El punto central, tío Con las torres mejoradas y tal ¿Va pasando el tiempo? Igual sí, ¿eh? Realmente Lo que pasa es que va a venir todo por aquí Vale, vamos a ir a full, ¿eh? Aquí Vale, vamos a hacer... Vamos a hacer una estrategia Que va a ser un poco arriesgada Pero es que está perdida Sí, he puesto un nuevo horario Salfed En Discord está En la pestaña de Twitter Y los miércoles estaremos jugando a... Y estaremos... Los miércoles estaremos jugando a... A Warhammer El subdate de este mes Es la semana que viene El 1 El 1 de... El 1 de septiembre Que tenemos... Que tenemos... El inicio de temporada de Conqueror Play Pero los miércoles estaremos dándole caña a... Total Warhammer Y en principio Quiero hacer campañas multijugador Pero como la otra vez Si hay gente, bien Y si no, pues continúo con mis campañas Y ya está Sin más Vale, empezamos a desplegar Vamos a ir con esto de aquí A ver Para matar a estos zombies Van a estar un rato Así que... De momento dejamos eso ahí Vale, tenemos a este Que va con voladores No, pero este... Este va a pie todavía Es cierto Vale, lo dejamos aquí Con... Con los... Mira, con los necrófagos Que hacen pupa Hostia, nuestro es al 4 Esto es por si hay que pillar puntos Vale Vale, empezamos Bueno, lo tenemos todo desplegado aquí Vale Vamos a asegurarnos Que luego pasa lo que pasa Vale, ahora sí Uf, ya veremos Ay, aquí me faltan cosas, eh Las lanzas Las lanzas aquí también Porque aquí ¿Qué tienen? No tienen nada así grande, ¿no? Bueno Empezamos, chavales A ver qué tal esta batalla Aquello va a llegar Tal vez de un temprano Así que Vamos a poner Esto por aquí Y esto por aquí Y vamos viendo Otra torre aquí En cuanto podamos No, parad Esto sí, para adelante No, parad No va a pegar bien ahí Los murciélagos ya van a empezar aquí A darle caño ¿Cuál es la que están aquí? Ah, vale, la zombi, me da igual Vale, los zombis que se vayan de ahí Una más de aquí, bueno, los murciélagos Una más de zombis aquí Y estos Estos están ya disparándoles, ¿eh? Vamos a enviar una Vamos a enviarla de aquí De aquí vamos a enviar una ya Hostia, estos, ¿eh? Cuidado atrás Vamos a recuperarlos Un poco de vida Vamos a tener que meternos aquí ya Una barricada de estas no Ahora mismo, de eso no Aquí esta torre sí que la necesitamos Oye, Sylvainer Uniós te Una de zombis de estas Por aquí Una de estas Que vaya aquí Estas dos Que vuelvan por aquí Que tienen aquí Y aquí Una torrecita Se va a complicar A ver, ya sabía que esto estaba perdido Pero Y estos zombis están aquí, ¿no? Vamos a enviar una de zombis, ¿no? Por aquí Vamos a dejar esta por aquí Vamos a meter aquí una de zombis Otra por aquí Esa la tenemos Las torres hay que mejorarlas Vale, ahora la Estos hay que matarlos Voy a dejar aquí una Por si acaso Vamos, compañero Esta hay que mejorarla ya 650 Para mejorarla Tío, ¿pueden ya terminar con esto? ¿Estos quiénes son? Me cago en tu puto aquí Eh, saca Saca esto de aquí ¿Puedes terminar con los guerreros de NFK Allá, por favor? Que esto aquí No sé cuánto va a aguantar Dios Oh, mamá Oh, mamá No, esto mismo es por aquí Como me tiré un hechito ahí La cagamos Vale, estos mueren Vamos Guarda el sepulcro también aquí Uf Eh, por favor Sal de aquí Eh, las torres Por favor Que vayan haciendo Lo suyo Mueren, ¿no? Dios Vamos de la estipe de los dragones sangrientos Que guapa está la puta armadura, tío Me puta flipa, eh Uy, que se da la vuelta, eh Sal, sal, sal de ahí No puedo, no puedo usarlo ¡Ay, que sal me me ha muerto! Mira qué guapa está la armadura ahora, Pérez GG Ya, ya está Se están yendo a tomar por culo GG, gente Bueno, se ha hecho lo que se ha podido Todo lo que quedaba Todo lo que quedaba todavía Me la han liado Me la han liado Es lo que hay Me la han liado 62 bajas Ha hecho el señor De los vampiros Dragones sangrientos, eh Y 73 los necrófagos Joder, los necrófagos, eh Es una unidad barata, eh Igual me hago un ejército de necrófagos O qué Joder, qué calor me cago en la hostia Éramos 3.000 Contra 3.000 y pico también, eh Pero claro, 3.000, qué 3.000 zombies Éramos 3.000 zombies Contra unidades tochas Eh, ¿se la han pillado? Ah, tiene que volver ese Ese es el que acaba de reclutar, ¿no? El novato Ese era el novato, creo Mmm ¿Qué quiere esta? Paz, ¿no? Compañera Es que va a ser que no, eh Oh, podía haberle Podía haberle acertado el dinero Y luego le ataco Y ya está, ¿no? Herido Asentamiento asediado ¿Cuál? Ah, este ¿Se ha puesto a asediar? No, no entiendo Qué ha pasado Misión asignada En una batalla Elimina a un señor Que sea enemigo de Silvania Vale No tengo ninguno cerca De estos, creo A ver, ¿este dónde está? Hostia, a tomar por culo ¿Y este? También a tomar por culo ¿Y este? También a tomar por culo No No es una opción todavía, compañero Tenemos que volver a casa, eh Por Navidad Tenemos que volver a Silvania Vale Están en la mierda Este es el que estaba protegiendo Toda esa zona, eh Cuidado con eso Cuidado con eso Crecimiento ya no es necesario ¿Tengo algo de crecimiento? No Hombre, pues Reyes tumularios Igual nos vendrían bien, eh Este ya lo tenemos Corrupción mambrica ¿Cómo vamos aquí? Vamos bien Control Vamos bien Nada, edificios Que me hagan falta Como El poder de la muerte ¿Qué es eso? A ver Guadañas negras Ataques flamígueros Y daño por ganas Se activa si hay más de 30 Víctimas Joder, macho Los carros, ¿no? Como aquí Como les gusta A los contes vampiros Los carros, ¿no? Por lo que veo No está mal El carruaje este Está guapo, tío Pero no es el principal Que voy a tener Voy a pillar Este seguramente Porque de aquí Tampoco Quiero caballería Aquí Que pueda reclutar Aunque voy a tener Los caballeros Sangritos también aquí Pero Contra la infantería Por si acaso Vale Igualmente Aquí tenemos Cuatro ejércitos De los reyes funerarios De Setra Del ejército De Kemri Y tenemos que Limpiarlo Estas están en la mierda Ya, ¿no? Vale Cada vez están más En la mierda Espero que no huyan Para la derecha Y me jodan este edificio Que me cago en todo Lo que puedo hacer es Me hago un mini ejército Y me voy por aquí A ver, Kemri Tiene que estar defendido Bastante de tocho Pero puedo ir a por la otra A ver, podría ir para arriba Aunque esta A ver Estaría más o menos Bien defendida Pero sin murallas ¿No? Sin murallas Vamos a ir aquí entonces Aquí arriba Yo creo que la torre negra De Arkham No corre peligro Por el momento Y aquí Eugenio y Manfred A ver Pueden Setra Huiría Pero lo podríamos cazar, ¿eh? Yo creo que Setra Ahora mismo Lo que pasa es que pueden Atacar luego Sudenburgo Ah, que mierda, ¿eh? Tienen muchos ejércitos aquí Tío, ahora mismo Pero es que si no Van a pillar esto Vamos a repararlo Por si acaso Esto lo vamos a dejar Y con este Ahora mismo es que tampoco Me hago un ejército base Para apoyar A Manfred En el siguiente turno Desde aquí ¿Pero con qué? ¿Con zombies? Me la hago de zombies Para que le metan Todo el daño a ellos ¿Sabes que te digo que sí? Vale Vamos a hacer un ejército Lleno de zombies Y vamos a ir Vamos a ir a apoyarle Ahora cuando podamos A ver, vamos a mover aquí Un poco más A ver, este Puedes mover hasta aquí Vale Entonces aquí No pasa nada Vale Manfred Se tirará el ataque En la próxima Aquí vamos a canalizar Este tiene Vientos de la magia Sí En el siguiente turno Voy a por este Con Manfred Y este Se puede quedar aquí Vigilando Sudemburgo Esto Puntos de habilidades ¿De quién? Del vampiro Las sombras Este me Viene muy bien Va a estar en pelea Ahora mismo Necesito magias Mi asma De Melkoth Y luego A ver si puedo ir A por el péndulo De las tendumbras Vale Error O sea El señor Nos ha movido El héroe Nos ha movido Y ya está Ok ¿Qué por dito? Eh Bueno Te lo recuperaremos Supongo Vale Finalizamos turno A ver qué pasa Ostia Cetra No te vas a No te vas a A salir con la tuya Me ha atacado A este ¿Retirado? ¿Por qué Manfred? No lo entiendo Tío ¿Por qué no No está a la altura De la capital Tío No lo entiendo Tres ejércitos Estamos locos A ver No lo entiendo Tío De verdad Si está Al lado De la capital ¿Por qué No salen A ayudarle? Creo que me ha pasado Alguna vez más No sé Si es que La mecánica Ha cambiado Me la han asediado Está flipando Montura Al nigromante Vamos El rey tumulario Bonificación Bonificación De carga Más 30 Sí Y el nigromante Invocación De Nahak O sea Invocación De Nehek Que tenga El masivo Vale Y Zetra aquí Podría también Atacarle Espera 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 Joder ¿Cuántos son aquí Loco? Pero si Gano esta batalla Si gano esta batalla Eh Se queda Zetra Solo Pero aquí Lo podría Si me lo cargo Aquí me podrían Hombre Tienen que pasar Por las murallas Hostia Pero esta Sudenburgo Un poco tocado La guarnición Esta un poco Tocada Tío Tienes que decidir Tienes que decidir No creo que me ataque Luego aquí ¿No? A ver Qué difícil Qué lección Tengo que tomar Ahora mismo Si nos quitamos Si nos quitamos a Zetra Es un Problemón Que nos quitamos Que flipas Aunque aquí hay ejércitos Que también están Muy potentes Vale Mira Vamos a atacar aquí A ver Pero con este No creo que No creo que pueda Meterme Solo pueden haber Tres ejércitos Si no cambia la mecánica Eso Vale Atacamos aquí Y debería de Aparecer Aparecer todos ¿Cómo? ¿Ves? No lo entiendo Tío ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? Ahí sí que va Sí que llega No llega Tío ¿Qué pasa? ¿Se ha bugueado? ¿Me está zoneando? ¿Para que no pueda Ayudar a la guardiación ¿O qué? Aquí debería ¿No? A ver Cuánto río de círculos Hay ahí tío Voy a intentarlo Por aquí A ver No sé si llega Sí que llega Si ahí ya no llega Vale 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 Sí que llega Me pego cuatro tiros Derrota valerosa 37 segundos 1,40 Vale Campo de batalla Dios Vaya pelea Va a haber Ahora Vaya peliaco Espérate Voy a Por agua Gente Y Jiménie Aquí es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Podemos darnos la vuelta e ir a por esto? ¿Y esto? ¿Cuándo salga Manfred? Vamos a hacerlo, ¿eh? ¿Canalizamos magia? No. Eugenio, no me puedes fallar, eh, compañero. No me puedes fallar que vas con tu dragón de zombie, tío. No me puedes fallar, tío. No me puedes fallar, tío. Qué locura. Qué locura. Ah, pero eso lo puedo meter aquí, de una. Que hagan daño a full, tío. A ver, lo suyo primero, los guardias. Pero bueno, como es un minuto y pico, les va a dar tiempo. Esto... Esto... Que se quede... Vigilando las espaldas. Que se quede vigilando las espaldas y ya está. Espérate. Y los... Horrores... Con los hechiceros. ¿Estamos? Espérate. Esto lo vamos a poner en un grupo para no liarme cuando venga el señor Manfred. Y lo vamos a mezclar en plan pam, 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 pam. Y esto es los murciélagos. También aquí. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Esto qué es? Cuatro... Vamos a ponerlo aquí. Esto al dos también. ¿Este es el que va en carro? No, va a caballo, va a caballo. Digo, si no, madre mía. Tenemos la pirada de nagas, invocación de Nehek y alzar a los muertos. Este podría ir perfectamente con esta gente. Para alzar a los muertos ahí entre medias. Sí, 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 lo voy a hacer. Y ahí también invocación de Nehek. ¿Tengo el bueno? No, no tengo el bueno. Tengo el normalito, vale. Y esto aquí. ¡Empire! La que se va a liar. Ya está todo controlado. A ver, no me queda nada. Vale, eh... A ver qué hechizo tiene este. ¿No la puede liar con hechizos? Daño directo. Contra una unidad. No, no tiene gran cosa. Es débil contra el fuego, tío. Vale. Vamos a posicionarnos. Van a full, eh. ¿Segundos? Cinco segundos ya para que estos salgan. Envío... Envío... Envío una de murciélagos. Bueno, puedo enviar alguna de esas para que mare. Me faltan números, tío. De verdad lo digo. Me faltan números, eh. Ahora mismo. Para meterle un... Me faltan números. En el teclado me faltan números. Ah, solo aparece Manfred de momento. ¿Por qué no me caben más, tío? ¿De aquí? ¿Tiempo? 27 segundos. Espero que ellos también, eh. Que no me la líen. Pues... Pues igual no, eh. Igual hay que darse la vuelta. ¿Qué? Igual hay que... Ah, pues no. Tío, eso me parece un poco trampas, eh. Me parece un poco trampas eso. Pero bueno. Tío, eso me parece un poco trampas. Me parece un poco trampas, la verdad. Eh, hay que movilizarse hacia el otro lado, eh. Por eso yo creo que va sobrando. Voy a ir tirando todo esto por aquí. Esto lo voy a tirar por aquí para entretener, básicamente. Y que me den la unidad es buena, fácil. Y que me den la unidad es bueno. Y que me den la unidad es bueno. No hay nada más, tío. ¿Hay más? No, no. Aquí, ¿cómo va? ¿De verdad, tío? ¿Dónde está el líder? No. Empire. Von Karstine's are the true emperors. Quédate ahí, compañero. Mira, vente con estos. ¿Este cae? ¿El primero? ¡Calla, coño! Me voy a tomar por culo. Coño, que viene a por mí, que viene a por mí. Ven aquí. Hay que curar a estos también. Coño, coño. Esto hay que estirarlo aquí. Tengo que enviar a estos, ¿eh? Espérate. Voy a enviar a estos. A ver, por aquí. Hostia, que tengo aquí las zombies estos. O sea, los murciélagos. Vente, iro de paseo, coño. Va, 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 va. Dos usaptis estos. Estos que se retiren un poco. Se queden aquí. ¿Este qué es? Ah, este es el... Un nuevo orden viene. Nosotros somos el nuevo orden. Vale, sigo mareándolos Y aquí sigo dándole caño Eh, meto aquí un... Voy a meter aquí un este Ahora Vamos a hacer daño con esto Estos murciélagos me molestan Tirad aquí Puso aquí Los parkis están haciéndolo bien Estos los tengo por aquí, ¿no? Tranquilos Este también Voy a curar a estos Poño Están viniendo, ¿eh? Tengo que enviar a estos ya, ¿eh? A ver Siguen sin moverse Vale, ¿cómo va aquí? Vale, va bien Va bien la batalla, gente De momento Pero sigo teniendo unas limitaciones Con el tema de las tropas, tío ¿Y por qué ellos no? Vale, vamos a tirar Vamos a quitar a los guardias de los túmulos ya aquí Vamos a darle la vuelta Ya está, ¿no? Vamos a sacrificar A estos de aquí Que es basurilla, básicamente Hala, tira para allá Y aquellos murciélagos A ver También ¿A por qué podrían ir Algunos arqueros por ahí? Estos Y vamos organizándolos los demás Desde aquí arriba Es una buena posición Y estos Yo diría que también Pero no Me van a venir bien A ver qué unidades me dan Vale, Manfred Que vaya con este grupo Con los voladores Esto tiene más vida Espera, espera Que esto tiene más vida Voy a dejarlo por aquí atrás Voy a enviar los otros O contra los Lanzacráneos A ver aquí ¿Cómo va? Podría aprovechar quizás Y hacer un ataque Por aquí O ir hostigándoles O por ejemplo Enviar A caballo, ¿no? A ver No, contra grandes Vale Vale, ya van saliendo más. Toma, voy perdiendo aquí tropas. Tú vete, vete, vete de aquí. De aquí, vete de aquí. Esto, a esto, también, para adelante. Ah, no, que estoy allá. Andes. Andes, no andes. Coño, salí de ahí, Vargas. Voy a parar la caballería por si hace falta. Y aquí, hostia, ya viene lo bueno, eh. De Manfred aquí. Eh, tengo que enviar también esto, tío. Tengo que enviarlo, sí o sí. Porque es que ahora viene lo bueno. Y esto... Esto voy a enviarlo aquí también. Es que ahora viene lo bueno, tío. Contra esto, por ejemplo. Te acogí. Their time has come. Obligario. Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Y la caballería? ¿Ha muerto? O se ha pirado ¡Va a correr! Estos zombies para adelante Ah, no, que el otro está allá ¡Uy, cuidado! Este hechicero no quiero que palme, tío Eh, vale, necesitamos ayuda aquí Vamos a ir tirando ¿Esto qué son? Aquí a la carga Esto es para adelante, coño Vamos Eh, los ponemos en el grupo 7 7 Este está aquí detrás Vale ¿Algo más? Necrófagos Vamos, 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 vamos Espérate, espérate Espérate Vosotros Terminad aquí Y para allá Y para allá Porque el agosto Vale, está acá ¿Está quién es? ¿Está quién es? Ah, vale, está en la tía Está A zurrarle también a este El hechicero Necesito el hechicero Vale, estamos haciendo pupa Necesito viento de la magia, tío Vale, vamos a regenerar Y esto Ya está ¿Esto qué es? Tira para adelante Tengo aquí demasiadas unidades buenas Vamos para adelante Aquí Una Aquí Y aquí Necesito El asolar el alma Esto Vale, con el asolar el alma Le va a bajar la La armadura Vale, una aquí Otra aquí Y otra aquí Murciélagos aquí Murciélagos aquí Caballería Una Una por aquí Una por aquí Y una por aquí Y tú Métete aquí Métete aquí Hostia, esto Tenemos más cosas por aquí El engendro ¿Victoria? Vamos Me cago en todo Que me explota la cabeza Sí, señor Brindemos Pues ha salido Bastante bien Pero porque ellos No han avanzado Al principio Que me he quitado Un ejército de ahí En Cogiéndolos en En el spawn De los refuerzos Hemos perdido Dos de lanz No, una de necrófagos Una de lanzas Una de murciélagos Y ya está Bueno, esto es de la guanedición Que me da igual Vale Reabastecer Nos vendría muy bien Y solo un 1300 de pasta Vamos a reabastecer Se han quedado vivos Bastantes Carros de cadáveres Carros de cadáveres De piedra impia El señor Renke Madre mía Salvación especial Le hemos robado Se lo podemos dar A este Al necromante Al Renke Porque todavía no es inmortal Tiene esto Tiene esto Y quien se ha llevado El objeto Ese tío O es de esto Quien se lo ha llevado Tío A ver Nadie no Se llama talismán De protección Ah, se lo ha puesto El señor Eugenio Eh, mejor no Vale Tenemos una salvación De especial Ya considerable ¿No lo ponemos por aquí? Vale, no pasa nada Vale, necromante Vamos a... Tenemos viento de muerte También con el otro Este... Resistencia A los proyectiles Quizás No, la invocación Se la vamos a aumentar Ya Esto La maldición De los... El cuerpo a cuerpo Menos 24 Podría estar bien Ah, prefiero que quite armadura Vale, esta por aquí Y la otra Vamos a ponérsela Por aquí abajo Para reponer tropas Por ejemplo No va a venir bien Vale Eh... Vale El rey tumulario También ha subido de nivel Vamos Ha subido Tiene dos puntos Eh... A ver ¿Dónde se los ponemos? Tiene lo de herir, eh Le podemos poner Que el coste Sea más barato También Mira, un punto aquí Y un punto aquí Para la vida Vale Eh... ¿Quién más ha subido de nivel? Eh... Eugenio El señor Eugenio También ha subido de nivel Más armadura Y bonificación Con ese dragón Sed de sangre Daño por armas perforantes Sí Siguiente El nigromante Aumentar los ingresos Este es el que está con Eugenio Que Eugenio va a estar Más al ataque ya Igual este Se lo tendríamos que dejar Más a la defensiva A algún otro líder Pero bueno Mirada de nagas No, alzar a los muertos Eh... Evasión Y vientos de la... Vientos de muerte Vientos de muerte ¿Qué más? Manfred No, la vampira Va Vale Vamos a subir del tirón El péndulo El péndulo de De las penumbras, eh Eh... Lo de atrofiar Menos 30 de armadura También nos viene muy bien Para quitar la armadura A esos Eh... A esos Imperiales, tío A esos emperadores De De los reyes funerarios Eso nos va a venir muy bien Y si lo pongo es Área de año Eh... Área de efecto añadido Si se lo aumento No, de momento no Eh... Adversario debilitado Defensa cuerpo a cuerpo Bueno Eh... Velocidad Tampoco Vamos a evasión Y ya echamos un vistazo A lo que tengamos por ahí Manfred Manfred von Kastein Claro, con Manfred Tengo lo de la solar en el alma Que es duración del efecto Pues le vamos a aumentar Un puntito aquí Luego Lo de ataque relámpago Es relativo Porque ahora nos ha venido bien, eh Que tuviera menos Menos tiempo de refuerzo Desgaste Al sufrir un asedio Nah Eh... Pero desgaste Por cualquier baja sufrida Por todo tipo de desgaste Igual sí Problema de emboscada No, vamos a aumentar ya Esta parte A ver, no Vamos a potenciar Su carga También Vale ¿Alguno más ha subido nivel? Ay, menuda batalla, tío Qué locura Ah, por cierto Voy a parar aquí de grabar ¿Alguien? A ver